Aprender a puntear en tonos menores Yo te voy a enseñar, quédate hasta el final del video para que veas que es posible aprender a puntear en tonos menores con un método fácil de aprender, con un método sencillo y desde hoy mismo puedes empezar a canciones que estén en tonos menores a aprenderlos a tocar, a interpretar de manera fácil Aquellos que me visitan por primera vez, los invito a suscribirse a mi canal ya que todo mi contenido es para enseñar ahí también les dejo el link en la descripción de mi canal, Sabor a Guitarra en ese canal van a encontrar todos los videos que he subido a lo largo de estos dos meses que todos son para enseñar a puntear, tanto en notas mayores y ahora retomo en notas menores Aquellos también los invito a dar ese like de apoyo muy importante para mí y empezamos Una de las cosas que le he dicho varias veces a mis alumnos al momento de empezar es que ese mito de que yo no puedo, que yo no nací para eso, de que yo estoy muy viejo para eso de que el oro viejo no da la pata, como muchos dicen esos son mitos que hay que mandarlos a recoger porque eso es mentira Lo único que falla en un momento y define si aprendes o no aprendes es el método que se utiliza Si utilizas un método adecuado, acuérdense que las cabezas son diferentes y así los métodos pueden variar De pronto a lo que a una persona le parece fácil, a la otra le parece difícil y a veces a lo que a otra le parece difícil, a la otra le parece fácil Entonces todas las cabezas son iguales, por eso los métodos para cada persona son muy diferentes Entonces necesita por lo menos tener la motivación, o sea poder captar la atención para que esa persona se motive y siga avanzando De ahí se define quién aprende guitarra y quién no El método es muy importante, por eso yo siempre antes de subir un método una cosa ya porque lo he probado por muchas personas y sé que tienen un buen desempeño y hay muchas posibilidades de que ustedes sigan y puedan aprender y llegar a hacer lo que el tutorial ofrece Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a escoger de dónde vamos a empezar para poder puntear en tonos menores Las tonalidades menores, a diferencia de las mayores, tienen un poquito más de complejidad ya que muchos boleros, la mayoría de los boleros son en tonos menores y son de mucha digitación Ustedes ven digitación, no ven posiciones claves como las mayores que habían explicado Entonces como tal hay que tener un método adecuado para poder enseñar de esa forma para que se les parezca fácil y puedan ir avanzando Les explico qué pasa en esa parte y cómo vamos a proceder Hay dos tipos de puntero Cuando hablo de puntero me estoy refiriendo a la persona que ejecuta Ejecuta la guitarra El puntero, hay un puntero que es memorizado y hay un puntero que es creativo Yo me identifico mucho con el creativo ¿Cuál es la diferencia? El memorizado es que reproduce una canción tal cual como está Esa persona te oye la canción y es la misma que está en la radio o que escuchó en un video Mientras el creativo simplemente adapta esa canción a él Acuérdense que la ventaja del creativo es que toma esa canción para él ¿Cómo así? A veces las canciones están en tonos que no nos favorecen en cuestiones de la garganta A veces no nos favorecen en cuestiones de la garganta Tienen mucho cambio con cejilla y muchas personas que de pronto ven difícil esos cambios Entonces la ventaja de ser un puntero creativo es que vas a adaptar la canción a ti Acuérdate que en el momento donde tú decides interpretar una canción Esa canción te pertenece y como tal puedes sacar tus propios arreglos Esa es la diferencia y la ventaja de ser un puntero creativo Cuando se hace esto entonces podemos nosotros trabajar en la canción a nuestro acomodo Igual se va a escuchar bien porque vamos a seguir las mismas reglas Por ejemplo en la canción La Gota Fría que puse de inicio Fíjense que aquí hago la melodía Que no es igual de pronto a la que se oye en la radio Pero igual puedo tocar la canción con esa melodía y se va a escuchar bien Porque tiene mi estilo y mi tonalidad Como hice para poder Como hace uno para poder interpretar la canción desde un principio Y hacerlo de forma gradual Para que así pueda darle cuerpo a la canción y a la melodía De esta forma Por lo menos identificamos las notas que intervienen en la canción Por lo menos Fíjense que aquí pasa de la a mi y de mi a la ¿Por qué? Porque hace parte del círculo armónico de la menor Por lo menos estoy aquí en la menor El círculo armónico es mi mayor Re menor y la menor Entonces tengo que utilizar canciones para empezar Canciones fáciles Ya que contemplen estos tres Canciones como el camino de la vida también están en la menor Pero tienen mucho más notas Se nos hace un poquito más difícil y por eso estos videos los voy a alargar un poquito A lo largo Voy a hacer varios tutoriales de este video para poder explicar todo eso a lo largo Por ahora vamos a iniciar Entonces cuando tenemos claro el círculo de la menor La menor, re menor, mi mayor y la menor Entonces miremos la canción Pasa mi Ya tenemos definido que pasan en dos notas Que el punteo pasa solamente a dos notas Entonces miremos aquí Fíjense que ya aquí estoy haciendo la melodía Si yo hago esto por lo menos en un punteo se va a escuchar bien porque es mi estilo Entonces ya tenemos la melodía Y bueno ya tenemos ya aquí haciendo los acordes Ahora vamos a hacerlo cuerda por cuerda Utilizando sin olvidar las notas que pasan a lo largo de la melodía Aquí ustedes buscan los sonidos en estas tres cuerdas Que esa es la parte de la creatividad que nos va a hacer avanzar No es bueno todo apúnteme de aquí Apúnteme aquí en la tarta cuerda Apúnteme aquí en la quinta cuerda Busquen los sonidos por sí mismos Que este es el mejor método para aprender a desarrollar un punteo Aquellos que en realidad quieren puntear Tenemos aquí Fíjense que ya tenemos la melodía definida Pero queremos agregarle ya tenemos todo esto ya claro Entonces queremos agregarle unos lujitos O sea unos matices Fíjense que solamente con esta posición aquí ya cambia todo Fíjense que solamente explorar ya va dándome pie Incluso para nuevas melodías Para poder improvisar a través de esa canción Si sabemos que esos son los cambios de esa canción Por eso es muy importante saber aprender Por lo menos vamos a cantar una canción como Arce Acosta Que tiene muchas canciones que se pueden adaptar a este tipo de método Para empezar Por lo menos el contragolpe Vamos a ver Fíjense que hago La canción Sigo el círculo Entonces comienzo a utilizarla A utilizar la creatividad A utilizar la creatividad Puede que la canción de pronto se pase a otro tono, pero estoy explicando solamente en estos tres tonos. Y se dan cuenta que se puede puntear utilizando las notas y ese es el inicio correcto. En la próxima clase vamos a ver, ya vamos a ver cómo puntear a lo largo del diapasón y cómo cambian las notas y cuál es el método a utilizar cuando queremos hacer un punteo híbrido. Un punteo híbrido es utilizar notas menores y mayores a la vez. Cómo hacerlo y cómo desempeñar y cuál es el mejor método para poder desempeñarlo. Por eso los invito a que se suscriban a mi canal, que vamos a seguir avanzando en puntear con notas menores. Y hasta la próxima.